Hola hola chicas, voy a hacer hoy maquillaje rápido porque vamos a ir a terapia con el gordito y a pasar por el nano a la escuela, así que voy a empezar con mi CC Cream para quitar todas esas rojeces de mi acné en mi piel y pues poder emparejar el rostro y mi base de maquillaje quede mejor y espero pueda notar la diferencia de cuando coloco la CC Cream a cuando mi piel no tiene CC Cream como cambia el tono de mi piel y se empareja más ahora voy a colocar mi corrector, lo voy a colocar antes de la base porque quiero que quede un maquillaje super natural, nada cargado un maquillaje para el diario, así que pues voy a difuminar con mi Beauty Blender y la voy a mojar un poquito nada más con el fijador para poder difuminar el corrector y recuerden que siempre es a toquecitos, sin arrastrar ni barretear nada, solo toquecitos y voy a pasar a colocar este color rosa fuchsia de mi paleta BB y lo voy a colocar en todo mi párpado móvil, voy a colocar todo el pigmento ahí y difuminar hacia arriba hacia mi párpado fijo y ahora sí con una brochita más suelta voy a difuminar todo el pigmento hacia arriba hacia mi párpado fijo y bien así es como queda y ahora paso a aplicar esta sombra líquida en tono rosa tornasol en mi párpado móvil de la parte de medio de mi ojo hacia mi lagrimal y ahí voy a pasar a arreglar mis cejas con un cepillito y con un lápiz las voy a hacer muy orgánicas porque como les digo es un maquillaje rápido del diario no quiero nada cargado y pues aquí puedes ver como tu rostro cambia completamente con una ceja hecha a una ceja natural así que pues yo te recomiendo siempre enmarcar tu mirada con tus cejas y ahora sí voy a pasar a aplicar mi maquillaje la base es la de Pharmacy y pues ya saben mi técnica aplico un poquito de fijador de maquillaje en mi esponjita y empiezo a difuminar a toquecitos esta vez lo aplico con esponjita mojada porque pues quiero como les digo un maquillaje muy relajado, muy natural así que pues no con brocha solo con esponjita para que tu maquillaje quede más natural y ahora paso a utilizar este rímel de Pharmacy voy a hacer primero mis pestañas, las voy a enchinar después de ahí voy a pasar a la parte de la máscara para dar largura a mis pestañas y de ahí paso a la segunda capa que va a ser la del volumen ¡Gracias! 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 y voy a aplicar este labial en tono rosa palo bajito es el número 205 de Pharmacy es un tono rosa palo bastante bajito que le va muy bien a un look natural a un look de día a día y ahora aplico mi fijador de maquillaje de la marca Pharmacy voy a hacer el turco de TikTok que es aplicar el fijador, dejar secar un poco y después de eso voy a aplicar polvo traslúcido con mi Beauty Blender en todo el rostro es una capa finita nada más para ayudar a que los poros supuestamente se dilaten más y no se noten tanto vamos a ver que tal ustedes díganme si funcionó o como vieron el truquito y pues bien este fue nuestro resultado de nuestro maquillaje del diario este es un maquillaje de una piel normal, una piel real pero tenímelo requías y me etiquetas ¡Gracias!